Amigos de Sorteve, la nueva señal del Perú, amigos de TV Mundo en Arequipa y Cusco, de Fuego TV y de Goles en Acción, es lunes 27 de septiembre del 2021, hablemos de deporte. Lo más importante del campeonato peruano, Universitario Deporte se metió a zona de clasificación en Copa Libertadores de América. Alianza Cristal sigue en su pleito para ver quién será el campeón. Pero el triunfo de los cremas, me tocó transmitirlo en esta oportunidad, fue un buen triunfo frente a un huancayo que generó peligro porque está tratando de salvar la categoría. El primer gol fue a los 17 minutos, lo hizo Quispe, buen primer tiempo del joven Quispe, quien marcó tras una buena jugada colectiva de Universitario y pase de Valera. A los 28 Urruti recibió de Cabanillas, quebró bien, se quedó solo frente al arquero y definió. Luego comenzaron las cosas, digamos, lo más resultante de este partido fue que Carvalho tapó dos penales. El primero a los 40 minutos, Yuya frente al balón, pateó al medio, Carvalho con el pie le sacó la pelota. En el segundo tiempo, cuando Huancayo jugaba mejor a los 32, Benítez de tiro libre marcó para los huancainos. Y de inmediato, tres minutos después, el árbitro le dio otro penal a Huancayo. Esa vez sí, yo no vi, no fue penal. Pero bueno, el árbitro dijo que sí, el colombiano Quinteros se paró frente al balón y Carvalho voló a la izquierda, le tapó el segundo penal a Huancayo. Y de esa misma acción, de inmediato tomaron la pelota, se fueron adelante los cremas, Zúcar por izquierda, sacó el centro y encontró el taco de Quintero para el 3 a 1 definitivo. Buen triunfo de Universitario de Deportes. Cristal sigue persiguiendo Alianza, tuvo algún susto, le ganó 2-1 a la Alianza Universidad. Marcó primero Merlo de cabeza tras un córner a los 7 minutos. Luego Chávez, a los 46, puso un lindo gol con su pierna izquierda, marcó la paridad parcial. El segundo tiempo corría, seguía el empate y recién a los 28 de la complementaria, otra vez un córner, otra vez Merlo en el primer palo, pero esta vez peinó el balón. Apareció Loyola atrás para poner el 2 a 1 definitivo triunfo de Cristal, que continúa en la persecución, pero Alianza no se deja alcanzar porque sigue ganando. Le ganó 3 a 1 a Alianza Atlético de Suyana. A los 19 minutos, un rechazo largo de Vilches. Wilmer Aguirre lo hizo todo bien para poner el primero. En el segundo tiempo, a los 16, Jefferson Farfán, córner servido por Jairo Concha, Farfán de cabeza pondría el segundo. A los 26 de la complementaria, el mismo libreto pero en el otro arco. Barrera de cabeza tras un córner servido por Fernández para el gol de Alianza Atlético de Suyana. Y antes del final, 50 de la complementaria, Arley Rodríguez para Alianza Lima. 3 a 1, Alianza sigue en la punta. Vallejo logró un triunfo muy importante, 2-0 sobre Municipal. Lo consolida en la posición de clasificado a Libertadores, mientras que Muni lo aguantó. Muni comenzó perdiendo un penal. Ovelar la tiró fuera de la cancha. Luego dos tiros libres, Millán en el primer tiempo y Vélez en el segundo tiempo. Dos golazos de tiro libre para Vallejo, 2 a 0, ganó el partido. Lo mismo podemos decir de Melgar. Frenó a Bois y Melgar se mete en la pelea. Le ganó 1 a 0 al Sport Bois con tiro libre de Paolo Reina a los 6 del segundo tiempo. Cienciano al busco, podemos decir lo mismo, Cienciano se ha metido en el pleito internacional y frenó al Carlos Manucci. Le ganó por 3 a 1. A los 46, autogol de Lutiguer, un remate de Sandoval. Luego el propio Sandoval haría su gol, 16 de la complementaria, un remate fuera del área. Relly Fernández podría ir al gol de Manucci a los 25 del segundo tiempo. Luego Cienciano recibió dos tarjetas rojas. Y en esa inferioridad numérica marcó un gol más a los 40 del segundo tiempo de penal Raciel García. Fue 3 a 1 para Cienciano. Ayacucho también aguantó al UTC y se mete en la pelea. Todos están peleando ahí. Le ganó 2 a 0 al UTC de Cajamarca. Quina de cabeza. Sosa luego en el segundo tiempo, tras pase de la bandera en un contragolpe. 2 a 0 ganó Ayacucho. UTC muy temprano se quedó con 10 hombres por expulsión de Cambú. Hoy termina la fecha. A las 11 de la mañana juegan Cantolado contra Cusco y a las 3 y media de la tarde Mid Nacional contra San Martín. Todos vinculados a la baja. El campeonato está hermoso. El torneo, clausura o la segunda fase, tiene Alianza como puntero con 33, Cristal con 24, Bois y Melgar con 22. Si Bois o Melgar quisieran ser campeones tendrían que ganarlo todo y esperar que Alianza pierda todo. Ya está. No es. El pleito es con Alianza y con Cristal. Pero también es mucha la distancia. 9 puntos. Por más que Cristal gane el partido pendiente, por más que gane el partido entre ellos, igual habría distancia. Muy difícil que Alianza le quite la punta, pero habrá que pelearlo hasta el final. En todo caso, en el acumulado, Alianza y Cristal pelean por el primer lugar. Vallejo y Laú están en zona de Libertadores, pero le pisan los talones un pelotón de equipos que todos quieren meterse o por lo menos aguantar Sudamericana. Y luego, un pelotón de equipos que están peleando por no perder la categoría. El campeonato peruano se ha puesto lindo y va a estar así, les aseguro, hasta la última fecha. Los invito a seguirlo. Eso es el alcohol para nuestras manos. Ah, muy bien. Ya lo hice previamente antes que usted saliera. Ok. Gracias, muy amable. Hasta luego. Les recuerdo que estamos a muy pocos días de volver a ver a la selección peruana jugando eliminatorias contra Chile. Esto es la próxima semana. O sea, estamos ya. Hoy comienzan los entrenamientos. Hoy han sido convocados los jugadores a la Viena a las 9 de la mañana. Según el cronograma que ha ofrecido la selección peruana, todos los días a las 9 de la mañana serán los entrenamientos en Viena, por supuesto, el mayor de los éxitos para la selección. En donde, repito, los conceptos que hemos vertido ya en otras partes, se ha convocado a todos. No falta nadie y me parece muy bien. La Areca tiene que convocar a todos porque tiene que echar mano del que necesite en el momento que lo necesite. Y porque nos jugamos la clasificación. A Chile hay que ganarle. A Chile hay que ganarle y después hay que ir a la paz y a Argentina pensando en recoger puntos de allá, si queremos ir en el Mundial. Y para eso no sobra nadie. Todos convocados, todos unidos. Esto es posible. Hoy vuelven a las prácticas. Arriba, Perú. El sol, las luces, el ambiente dañan la piel. Por eso yo uso colágeno hidrolisado supernatural. Úsalo tú también. En el balance final, creo que ha sido buena la participación de peruanos en el extranjero este fin de semana. Gol de Santa María. Se disfrazó de delantero. Partido entre el Atlas y León. Partido entre equipos peruanos. O equipos de peruanos. Se descolgó. Anticipó una jugada. Agarró la viada. Y siguió avanzando. Se la devolvieron. Estuvo frente al arquero. Y convirtió. Ocho minutos en el primer borde del Atlas. Que terminó ganándole 2 a 0 al León. Triunfazo del Atlas. Que con esto se queda en el tercer lugar de la tabla en el campeonato mexicano. Estuvo todo el partido de Santa María. Cormeño entraría a los 19 del segundo tiempo por el León. Ya que estamos en México. A ver, les cuento. El América empató 0 a 0 con el Guadalajara. Aquí no estuvo todo el tiempo en la cancha. América sigue de líder en México. Mientras que el Cruz Azul empató a uno con el Puebla. El Cruz Azul está séptimo en la tabla. Y la mala noticia es que Yutum fue expulsado. A los 10 del segundo tiempo por doble tarjeta amarilla. Echaron a nuestro compañero. Con lo cual puede venir antes a las prácticas de la selección. Porque ya no podrá jugar en México. Ojalá que todo se arregle bien. Por la MLS. A ver, notable en la MLS la actuación de Flores. Quien sirvió un pase gol para el tercero del DC United. Que le ganó a Cincinnati 4 a 2. La acción de Flores para cederle a Riola. Significó en su momento el 3 a 0. Estuvo todo el partido en la cancha Flores. Mientras que Reina entró al segundo tiempo. En esa liga además. El equipo de Orlando con Galés en el arco todo el partido. Perdió contra el New England. Líder de la competencia. Por 2 a 1. El New York City de Callens cayó otra vez contra el New York Reebok. Callens estuvo en la cancha hasta los 23 del segundo tiempo. Perdieron 1 a 0. Por la conferencia del Oeste. El San José le ganó 2 a 0. A Los Ángeles Fútbol Club. López estuvo en la cancha. Fue cambiado al final. A los 43 del segundo tiempo. Se fue con tarjeta amarilla. Y el triunfo más importante es el de Cedric Sanders. Jugaba contra el líder Sporting de Kansas. Y le ganó 2 a 1. Con lo cual el equipo de Ruiz Díaz. Que estuvo todo el tiempo en la cancha. Costa volvió a tomar la punta en la conferencia del Oeste de los Estados Unidos. Siempre en territorio americano. Importante lo de Costa en el clásico chileno. Con lo conoce consolida en la punta. Le ganó 3 a 1 a la U de Chile. Costa tuvo participación en el segundo gol de su equipo. Un cabezazo suyo fue al palo. Y el rebote del palo le dio a un defensor y se metió. Fue autogol. Pero la gestión ofensiva fue de Costa. Que está bien. Y que fue cambiado a los 25 del segundo tiempo. Boca Juniors volvió a ganar. Desde que estaba Tagli en la conducción técnica del Boca. Boca no pierde. Tiene una seguida de 7 o 8 partidos. Sin perder. No sabe lo que es la derrota. Advínculo estuvo en la cancha todo el partido. Zambrano en la banca. Todo el partido ganó Boca 1 a 0 a Colón. En el Brasileirao. El Inter le ganó 2 a 0 al Bahía. Y hasta séptimo el Inter. Paolo Guerrero ingresó a los 17 del segundo tiempo. En Arabia. El equipo de Cueva perdió. Cayó ante el Al-Hassan por 1 a 0. Lo Cueva estuvo en la cancha los 90 minutos. En Europa. El M le ganó 2 a 0 a Don Bosch. Está sexto en el campeonato de segunda. Araujo en la cancha todo el partido. En Europa también. Gol de la Padula. El Benevento empató 1 a 1 con el coma. La Padula estuvo en la cancha todo el partido. Y a los 40 minutos. Marcó gol. Un derechazo de la Padula. Para el gol del Benevento. El Sheriff con Dulanto. Golió al Dinamo por 7 goles a 0. Impresionante. En Suecia. El Malmo le ganó 5 a 1 Orebro. Noticia importante aquí. Como no. Peña ingresó. Otra vez Peña volvió a jugar al fútbol. A los 33 del segundo tiempo. Lo hicieron entrar al campo. En Francia sigue perdiendo el Saletien. Esta vez perdió 3 a 0 con el Niza. Está en el último lugar de la tabla. Trauco estuvo otra vez todo el partido. Es lo que han hecho los peruanos en el extranjero. Hoy a las 2 de la tarde. Atención al choque de peruanos por el Campeonato Español. El Celta de Vigo. El equipo de Tapia. Enfrenta al Granada. El equipo de Abram. Será hoy a las 2 de la tarde. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de auxorios incontables, tributarios y de planillas. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. Vámonos con tenis. Acaba de terminar el Challenger de Ambato en donde Juan Pablo Varillas obtuvo el segundo lugar. Quedó subcampeón. Perdió en la final contra el argentino Thiago Tirante. 7-5, 7-5. Peleaditos los dos sets. Ahora Juan Pablo regresa a Lima para protagonizar el Challenger que se va a desarrollar en Lima. En el centro promotor de Milaflores. Ha comenzado ayer y estarán ahí las principales raquetas nacionales. Suerte a todos. Arriba Perú. Nos vemos mañana. Volveremos gracias a la cortesía del restaurante Ozu. La mejor comida fusión del Perú. Avenida Benavides 4862 en Surco. Compañales gigantes para ver al fútbol si quieren a la hora del almuerzo. Vale la pena. Estaremos también gracias a colágeno hidrolizado del supernatural, a contabilidad financiera y a agua y luz que refresca tu vida. Mañana seguimos hablando de deporte.